Vamos a hacer este modelito de pulsera que es con macramé y bolitas del número 5 y lo que vamos a hacer es agarrar un hilo central que es de 26 centímetros lo vamos a poner dentro de aquí de nuestra tablita le vamos a dejar aproximadamente 7 centímetros de fuera y lo que vamos a utilizar del otro lado son 90 centímetros y vamos a empezar poniéndolo así en el centro vamos a tratar de que esté centrado o bueno, que esté igual de los dos lados de largo y ya así que hicimos esto, lo que vamos a hacer es empezar con nuestro macramé no importa si no está exactamente centrado o no pasa nada entonces lo que vamos a hacer es tenerlo así en el centro y vamos a empezar con nuestro macramé pueden empezar con cualquiera de los dos lados, este si es alternado entonces vamos a escoger el lado derecho y lo que vamos a hacer es con el lado derecho vamos a pasar por arriba del del centro y del de acá, así y con el del lado izquierdo lo que vamos a hacer es pasarlo por encima de estos dos pero al mismo tiempo metiéndolo dentro del círculo que se forma aquí pues no se alcanza a ver nada, parece nada más un nudo porque pues vamos empezando y como empezamos del lado derecho y es alternado ahora lo vamos a hacer del lado izquierdo entonces ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por debajo del del centro pero por arriba del del lado contrario y el del lado contrario lo vamos a pasar por arriba de este y dentro del círculo que se forma entonces bueno, aquí es importante irlo acomodando si se les desacomoda para que vayan quedando lo más parecidos los nubitos o sea que no estén como grande, delgado, grande, o sea que se vean de la misma forma por el centro y ahora igual del otro lado les sirve no tenerlo tan arriba el hilo porque si lo tienen más abajo es más fácil de que se den cuenta si no lo pasaron por arriba o así entonces lo pasamos por debajo del del centro pero por arriba del del lado contrario y el lado contrario por arriba y metiéndolo dentro del círculo y así lo vamos a hacer todas las veces necesarias en este caso este es un diseño que pues yo decidí o sea le pueden, aquí tiene bola y dos nudos bola y dos nudos, le pueden poner bola y cinco nudos bola y tres nudos y el inicio aquí hice como aprox quince nudos le pueden hacer diez, le pueden hacer cinco eso va a depender del gusto y del diseño que quieran hacer me la puse súper sencilla de hecho lo tengo a atravesar aquí porque no la he terminado pero lo hice así como para nada más mostrarles cómo se ve porque siento que es más llamativo cuando ya saben qué es lo que vamos a armar y aquí miren nos pusimos a platicar digamos que se nos olvidó en qué íbamos si estábamos del lado derecho o del lado izquierdo bueno aquí nada más es fácil para saber eso tiene una raya la raya más abajo porque acá también tiene una raya si se alcanza a ver aquí a lo mejor no se alcanza a ver tanto porque está muy cortito pero aquí si se alcanza a ver que la raya lisa está más abajo del lado derecho entonces eso indica que el lado que sigue es el lado contrario que sería el lado izquierdo e igual si se hayan si se equivocaron y no era así o sea creyeron que la raya más larga del lado derecho y así al momento de hacer el nudo se van a dar cuenta porque se va a ver su eco entonces si se fijan si lo hicimos bien porque ahora ya se marcó del lado contrario y está planito está está así entonces ahora seguimos del lado derecho y así sustantivamente todas las veces que necesitemos aquí llevamos a prox como cuatro nudos como les digo vamos a hacerle unos 10 y seguimos con el video y